El Departamento Jurídico del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Sutaje, presentó al Tribunal Colegiado de Cancún un recurso de revisión a la sentencia emitida días atrás en la que se instruye al Tribunal Laboral Local a emitir un nuevo laudo respecto a la litis presentada en el amparo directo al laudo remitido por el Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje. No desconocen que Roberto Pott es Secretario General, por tanto nosotros el día 2 de enero presentamos un recurso de revisión, lo presentamos en el Tribunal Colegiado de Cancún con fecha 2 de enero y en el cual hacemos nuestros agravios en contra de esa sentencia porque manifestamos que es inconstitucional porque violenta la autonomía del sindicato. Wayne Cachón, abogado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, señaló que en ese sentido el recurso de revisión a la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Cancún en la que se ordena emitir un nuevo laudo al Tribunal Laboral podría demorar al menos un año en resolverse, por tanto, Roberto Pott sigue siendo el Secretario General del Sutaje, aseguró el abogado del gremio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quién es el que va a resolver si hay una inconstitucionalidad o no en la sentencia, pero para que esto pase, pues van a pasar como mínimo unos seis, siete meses. Precisó que al presentarse y hacer aceptado el recurso de revisión el pasado mes de enero, no puede existir ningún desacato por parte del Tribunal Laboral de Conciliación y Arbitraje, dado que la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Cancún deja sin efecto este mandato en tanto no se resuelve el recurso de revisión que promovieron. Para Notivisión, José Palma. Gracias.